¡Buenas! ¿Y Don Quique? No se encuentra en este momento, pero enseguida te atiendo. Permíteme. No se preocupe. A ver, aquí tienes. Carne de primera, ¿no? De la mejor y muy fresca. Ahora sí, dime. ¿Te mandó a tu mamá a comprar carne? Sí, es que vienen mis primos de San Francisco y quiere hacer una parrillada. Ah, muy bien. ¿Y de qué la quieres? ¿De res? ¿De cerdo? ¿De carnero? No, me dijo que viniera con usted y le dijera que de primera, que ustedes sabían. ¿De primera? Que la tengo que elegir muy bien. Bueno, pues precisamente, ¿por qué no mejor te pasas para que tú la elijas? ¿No es de estas? No, la carne de primera hay que conservarla en refrigeración. Ah, bueno, entonces pasa. Así se conserva bien. Sí, pasa, por favor. Bueno. Pásale por aquí. Gracias. Adelante. No te preocupes. Solamente cerré la puerta para evitar que se eche a perder la carne. ¿Y qué? ¿Si están bien surtidos aquí? Claro que sí. Pura carne de primera. Lo más exclusivo para mis clientes. Con permiso. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Pues de lo que estábamos hablando. Tú querías una exquisitez para hoy en la tarde, ¿no? Bueno, pues la carne humana es de lo más sabroso y es lo más solicitado en estos días. No eres carne humana, estás enfermo. Anda, anda, a ver, ¿qué parte quieres? No, no, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Los mataste? Hombre, tu mamá siempre viene a comprarnos aquí. No, no es cierto. No es cierto. Eso es mentira y esto lo tiene que saber la policía. Uy, muchacho. Pues que si tienes pensado ir con la policía, no te puedo dejar ir. No. No vas a salir de aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! Muchacho, pero pasaste a formar parte del menú. No, no, no. Estás enfermo. ¡Auxilio! Les vas a encantar a mis clientes. No estás boco. ¿Qué parte quieres que empiece a cortar? No, no, no. Por favor, déjame ir. No le voy a decir a nadie. No, de aquí no vas a salir. No. Estás loco. Déjame ir, por favor. No le voy a decir a nadie, te lo juro. No, no, no. Las orejas son de lo más delicioso. No, por favor, tú no quieres hacer esto. ¡Claro que sí! ¡No! ¡Tienes miedo! ¡Cálmate, sí! Estás en infarto. Estás en infarto. Estás en infarto.